Los resultados del plan de lucha contra la delincuencia en el departamento de Estelí dejó buenos resultados en el periodo que comprende del 2 al 9 de agosto. La Policía Nacional logró la captura de 11 personas, 5 de ellos vinculados a robos. Delincuente preso por delito de robo con fuerza, municipio de Estelí, Jason Moisés Rizo Aguilar. 4 delincuentes presos por delito de robo con violencia, municipio de Estelí, José Armando Presley Ponce, Ervin José Montenegro Mendoza, Marvin Alfonso Montenegro Méndez, Eber Josué Talavera Navarrete. Durante la conferencia se presentaron 3 personas vinculadas al presunto delito de incendio y amenazas de muerte. Modesto Mendoza Mendoza, Iván Antonio Mendoza Sevilla, José Francisco Mendoza Suárez. Y el plan de lucha contra las drogas permitió la captura de 3 supuestos abastecedores. 3 presos por delito de abastecedores de droga, municipio de Estelí, Ipsamara Velázquez Zavala, Carla Valesca Talavera Pérez, Wilmer Antonio Martínez Mantilla. Evidencias ocupadas, 1 libra de marihuana, 4 piedras de crap, 3 teléfonos celulares, dinero producto de la venta de drogas. Los detenidos, así como las evidencias, fueron remitidos a las autoridades pertenentes para su debido proceso. Les informó Helen Solís.